Hola mis chicas lindas, chicas bellas, chicas preciosas, bienvenidas de nuevo a mi canal. Mis chicas lindas, bellas preciosas, estoy super contenta porque les tengo un nuevo videito y en este video les voy a compartir productos que he estado usando y que ya termine. Así que chicas si quieren ver este video, siganme viendo. Ok, les voy a empezar con esta bolsa, está a la mitad, llena de productos que ya he usado, que he terminado. Pero quería compartir con ustedes porque no quería hacer este video super super largo para mis chicas. Entonces voy a empezar y no en una orden en particular, voy a agarrar lo que sea que salga de la bolsa. Así que chicas pónganse cómodas porque este videito va a ser un poco largo. Ok, lo primero que veo aquí chicas es este producto de Serafel, ya lo he terminado. Es como mi tercero chicas, no les puedo decir, oh my god, ya han de estar aburridas de escuchar cuánto amo este producto chicas. De verdad que ha hecho maravillas en mi cutis. Chicas, esto de verdad ha eliminado todo lo que se queda del maquillaje durante el día. Chicas, este producto me encanta y se los recomiendo si sufren de acné o si sufren de barros o espinillas. Así que super super buen producto chicas. El siguiente, este producto para el cabello es Tresame, es para proteger el cabello de lo caliente, sea de secadora o de una plancha o de un, de tenazas, lo que sea cuando tú le aplicas calor a tu cabello. Esto va a protegerlo, te lo pones cuando tienes el cabello húmedo y te secas el cabello y te lo estilas. Y esto te va a proteger contra el calor. Ok chicas, el siguiente producto es super importante y estos productos los he usado muchísimo este verano y me han encantado. Son estos desodorantes de Dove. Ya he usado tres o cuatro chicas y me encantan. Así que voy a seguir siempre recomendándoles estos desodorantes de Dove. Huelen riquísimo y yo sé que tal vez están un poco caros. Creo que cada uno cuesta de ocho a siete dólares, pero valen la pena chicas. Porque en este clima donde yo vivo, oh chicas, he estado super super caliente. A veces ha llegado a cien y no sé, porque aquí no tiene que estar haciendo mucho calor, especialmente que hoy es primer día de otoño. Así que chicas, feliz primer día de otoño. Y hay que usar desodorante chicas, hay que protegernos y se los recomiendo muchísimo. Otro producto que he terminado y me encanta y que es como el tercero que compro, es también para el cabello este Chi Iron Guard. Este protege también, protege el cabello contra el calor que te das cuando te lo estilas. Pero a la misma vez es hairspray, pero también protege y me encanta. Y este producto lo puedes conseguir en Ulta o en Marshalls. Lo he comprado yo, así que en cualquier lado chicas. El siguiente producto también es para el cabello es este shampoo seco de la marca Suave. Refresh and Revive Dry Shampoo para todo tipo de cabello. Absorbe muchísimo el aceite. Yo tengo un cuero cabelludo que es super super grasoso si no me lo lavo de dos a tres días. Así que este producto me ha ayudado muchísimo y se los recomiendo chicas. Y me voy, tengo que ir a comprar otro. Otro producto que ya terminé y creo que es como el tercero que compro o cuarto, es esta cremita de Pond's. Esta me encanta porque esta es el color rosita y es para las manchitas que uno tiene en el cutis, como las manchitas que ha dejado el apne, cicatrices, todo eso. Esto elimina todo eso y cuesta $1.20 en Target. Así que está barato chicas y se los recomiendo muchísimo porque a la misma vez te hidrata la piel y te deja la piel super suave. Otro producto mis chicas es este Stain Matte Rimmel. Me encanta el producto pero no me gusta el empaque. Porque el empaque creo que se abre, lo puedo poner en mi cartera pero se abre. Así que no es un empaque que me guste, que sea muy, no sé, siento que el empaque lo deberían de mejorar porque esto se abre a veces y lo cargo en mi cartera y lo que me pasó a mí con este producto se quebró y todo se salió y entonces me ensució mi cartera y eso es lo que no me gusta y lo tengo que cargar en una bolsita plástica, solo a él, porque si no me va a hacer un desastre en mi bolsa. Me encanta el producto pero no sé si lo compraría por el empaque. Otra cosa que me ha encantado y lo he terminado y chicas lo he andado buscando es este lápiz para la ceja hasta traer su brochita y la compré en Daiso. Me encanta, me encanta el color, era súper apropiado con el color de mi cabello pero no lo encuentro chicas. Ya he ido a Daiso como tres veces y no lo encuentro pero si lo encuentro otra vez voy a comprar más de uno y se los recomiendo chicas y ya me lo terminé completamente. Ok, otro producto chicas es este de Bath & Body Works y es estos hand sanitizers, los que limpian las manitas, quitan los gérmenes. Me encanta el producto pero no me gusta el empaque porque el empaque es súper pequeño y creo que cada vez lo tengo que estar llenando y no me gusta. No sé si lo compraría otra vez porque como les cuento, muy pequeño porque yo trabajo todos los días con personas y niños y constantemente me encanta usar hand sanitizer porque a veces no hay baños donde uno se pueda lavar las manos y esto sirve muchísimo pero creo que este me dura solo un día chicas y yo lo que quiero es uno más grandecito. No sé si lo compraría. Otro producto que me encanta y si se los recomiendo chicas es este de E.L.F. Es un Phrase Primer. Este te lo pones antes de maquillarte y te hace que tu maquillaje dure y también llena los poros y deja un terminado súper bonito, súper suave. Me encanta. Seis dólares en Target chicas. Otro producto que me encanta, que me fascina, ay chicas se los sigo recomendando porque me encanta chicas. Es este Wet n Wild Cover All Cream Foundation en el tono 820 Medium Tad. Chicas, este producto me encanta, me fascina. No sé, quisiera dedicarle un video solo a este producto porque chicas, me encanta este producto. Me maquilló a las cinco y media de la mañana y llego a la casa tipo tres y media, cuatro de la tarde y todavía tengo el maquillaje puesto. Me encanta chicas y cuesta solo tres dólares. Me encanta este producto. Solo quería compartir con ustedes. Oh my God, me encanta chicas. No sé, ¿qué les puedo decir? Que me encanta. Y el último producto chicas es este perfume, se llama Impress de Sean John. Chicas, ¿qué les puedo decir? Que cada vez que uso este perfume, sea hombre o mujer, siempre me preguntan qué perfume cargas, qué hueles tan rico, dime dónde lo puedo comprar. Y este lo compré en Marshalls, pero chicas, este perfume quisiera, ojalá que lo encuentre otra vez porque me fascina chicas. Huele riquísimo, como les he dicho, a veces me pongo medio incómoda porque me preguntan muchísimo qué cargo puesto o me dicen qué rico huelo. Pero chicas, solo quería compartir con ustedes, miren, es un frasco pequeñito y está perfecto porque lo puedo cargar en mi bolsa. Y solo quería compartirles los productos que ya he terminado y que me han encantado. Algunos no, pero chicas, solo quería compartir con ustedes este videíto y no las quiero abandonar. Pero he estado súper ocupadas, chicas, espero que me entiendan y que me comprendan. Sí, solo quería compartirles este videíto con ustedes y si no se han suscribido, suscríbanse. Y me gustaría mucho que me dieran un like y voy a tener más videítos para ustedes, chicas, así que tengan buen día. Bye.